... ...porque mucha gente que ha estado esclavizada toda una vida... ...para ahorrar un dinero... ...y que de buenas a primeras le hayan engañado... ...porque eso ha sido una estafa, un engaño... ...y que no lo va a cobrar jamás... ...excepto cuatro de ellos que a lo mejor tengan... ...más influencias en estos... ...lo demás, pues que le voy a decir... ...que lo siento muchísimo... ...que haya habido gente que no se haya dado cuenta de esa estafa. Me parece lo que a todo el mundo ha sido... ...yo estuve a punto de caer en otro sitio... ...gracias a Dios no caí, vamos... ...pero me parece pues como todo el mundo que... ...que se ha un buen nacido, pues mal, muy mal... ...que se han quedado con el dinero... ...de muchos ahorradores, de gente humilde... ...la mayoría de ellos. Pues una pena, lo de Caja de Ahorro es una pena... ...porque es una empresa que lleva aquí toda la vida... ...y hombre, yo conozco también mucha gente que trabaja allí... ...entonces es una pena. Bueno, yo no soy de banca, pero soy de la casa... ...pero vamos, me parece un robo lo que están haciendo, ¿no?... ...tienen mucha cara... ...y bueno, así son los bancos... ...supongo que... ...no saben hacer lo que tienen que hacer y punto... ...se aprovechan de los que trabajamos. Un auténtico atraco... ...¿qué nos va a parecer? O sea, este país de las muchas cosas injustas que tiene... ...pues es lo que está ocurriendo con la banca... ...aquí parece ser que si hay un informe del Banco España... ...que si no le hay... ...vemos entrar y salir en la cárcel como si fuera esto... ...un tío vivo, ¿eh? Yo no conozco así a nadie cercano, pero es una faena... ...que tengan sus ahorros metidos para no poderlo sacar en la vida. Parece que fue un producto financiero que se colocó sin explicar lo que era... ...que son contratos nulos de pleno derecho... ...y que no deberían ir a ningún tipo de arbitraje... ...sino directamente anularlos sin más... ...que devolvieran a los bancos todo el dinero que han cobrado por ese producto... ...y no pasar por este trámite por el que quieren hacer pasar a los consumidores... ...sin ninguna razón... ...insisto sobre contratos que son, en mi opinión... ...nulos de pleno derecho. Y entiendo sobre todo... ...y no hay más que ver el perfil... ...de las personas que son entrevistadas... ...esos no son inversores... ...son ahorradores... ...que han trabajado muchísimo... ...y los cuatro duros que tenían, los cuatro euros... ...ha sido a costa... ...a costa del sacrificio, de privaciones... ...y me parece una auténtica vergüenza. Se están rescatando ellos, más bien... ...ahora no miran por lo que es por el cliente... ...que realmente es el que levanta las empresas... ...los clientes de un banco, si no hay clientes... ...y ahora pues en el momento... ...sí que... ...a captar, a captar... ...y ahora realmente pues no. No, yo no estoy de acuerdo con eso... ...no creo que sea una cuestión de Europa... ...es una cuestión del... ...el Tribunal de Luxemburgo... ...tiene claro lo que hay que hacer... ...es más una cuestión de que... ...los bancos captaron tanto dinero... ...a través de estos productos... ...que el Estado no quiere decir... ...devuélvanlo todo... ...porque en el momento en el que están... ...es demasiado dinero... ...o consideran que es demasiado dinero... ...con lo cual que paguen otra vez... ...los contribuyentes... ...y los pobres consumidores... ...todo eso... ...pero es una cuestión... ...en mi opinión no es una cuestión evidente... ...pues el arbitraje tendría que ser al revés... ...o sea, tendríamos que ver... ...cuántas son las personas... ...que serán 157... ...que han contratado esto... ...sabiendo exactamente lo que contrataban... ...y todos los demás... ...habría que anularlo... ...y si le cuesta mucho a Bankia... ...pues es su problema... ...que ya he pagado 33.000 millones... ...para que esté bien.